Ya la tarde en el teléfono se torna color gris Y hay una lágrima en mi rostro que con la lluvia confundí Y vi pronto caer gotas de lluvia Las cuales se mezclaban con lágrimas del corazón Y nunca imaginé seguirte amando El tiempo no logró borrar las huellas de tu amor Hola amor y disculpa por llamar